¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que yo soy Juan Riel Corre Caminos. Amigos, estamos en Cabo, amigos. Estamos en Cabo. Estamos en el barro del huracán, amigos. Estamos acá en el puente donde se puede ver el arco. No sé si se puede ver. Está lloviendo. Pero ahorita vamos a ir a San José a ver qué tal está por aquel lado. Ya se acabó el huracán. Pero ahorita acaba, pues se está pasando. Solamente estamos documentando lo que dejó. Si dejó muy feo, si está todavía muy tranquilo. Cómo quedó andando en las carreteras y todo eso. Pero ahorita vamos al área de San José. Vámonos con la intro. Recuerden que yo soy Juan Riel Corre Caminos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video Hey amigos estamos hasta arriba, estamos buscando una de las mejores tomas, las mejores vistas de aquí en San Francisco La verdad está corriendo bastante, bastante viento, hasta las 11 de las tomas, esperemos que no se oiga tan feo Se está corriendo, pero son momentos que todavía está lo que es el huracán Que anda por aquí cerca Así que vamos a hacer las tomas Está súper, súper fuerte amigos De aquel lado amigos, pedregal, palmillas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y amigos ya estamos acabamos hicimos una parada rapidito ya que bueno ya no están los fondos no sé si los quitaron o ya uno ya se puede parar aquí de este lado decidimos pararnos aquí un ratito pero realmente yo he sabido que no vamos a quedar aquí mucho rato y amigos que onda ya estamos acá de este lado vamos a hacer una tomita de acá de lo que es la playa la playa de costa azul estamos en costa azul pero le vamos a hacer lo que es la toma para el área de san jose del cabo la zona hotelera como está ahorita después de la lluvia cita que nos pegó no pegó tan fuerte amigos no pegó tan fuerte está algo tranquilo algo relajado así que no hay mucho de qué preocuparse entonces en la zona hotelera de san jose del cabo amigos yo creo que ya de aquí para para adelante amigos ya es la zona de como le llamamos la trans peninsular toda esta es la zona de san jose del cabo este hotel es el cristal que mucho me preguntan por el cristal continuamos vamos a ir a otro lugar y ahorita nos vemos vámonos y amigos nos venimos ya para acá lo que es el área de el estero de san jose vamos a ver si hay agüita a la mejor no porque realmente no llovió mucho amigos eso sí les informa no llovió muy fuerte como se esperaba que bueno solamente poco algunos ya han venido aquí en los cabos y vamos a ver si encontramos una de las tomas si no aquí le vamos a dejar les vamos a dejar el vídeo para que se vayan a verlo cuando esto está seco está padre está bonito pero ahorita creo que no es recomendable venirse para acá para este lado amigos miren nosotros fuimos caminando para allá y ahorita en tiempo de lluvia pues así se pone amigos ese es el arroyo que baja de todo lo que es la sierra o miren me acabo de encontrar un pecesillo un pecesillo amigos lo voy a echar al agua antes que se muera porque de hecho en el otro vídeo amigos si encontramos muchos peces muertos y lo voy a echar antes de que ya no está brincando por cierto qué peces quién sabe la neta antes que se muera una pero quiero ver que nadie aquí aquí lo voy a echar a ver si no aplasto otro nada nada tú puedes tú puedes si sobrevivió me debes la vida pide por mí bueno si si te lleva a ti primero allá está una antena amigos allá andan supervisando creo que el estero tiene el otra vez que venimos amigos tenía más agua que ahorita que está lloviendo ahorita no tiene nada nada de agua me da miedo pasarme por ahí amigos porque si también me hundo ahí pero acá arriba les vamos a dejar el vídeo para que se vayan a verlo venimos con la valeria la paloma y el juan rey me quedaron las manos que dió una pescada si lo adenté que se fuera estaba aquí por ahí lo encontré y vivo se fuerza le digo que ya cuando se seca todos los pescados que están aquí se mueren y quedan ahí la otra que venimos así encontramos muchos tirados ahogados se ahogan sin agua amigo sí ah no una pinche culebra y es que cuando venimos todo eso se puede caminar hay un camino para llegar hasta el puente hasta arriba está bonito y ahorita pues no está crecido todo esto yo creo que aquí si pasó la corriente de agua y ya todo esto lo 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 tumbó vamos a continuar amigos nada más venimos a ver este este área a ver cómo se pensé que había más corriente de agua pero no hay nada amigos está seco tan sé que son y para allá había un camino que te lleva a la playa ahorita todo está crecido todo está alto lo que es la pues cómo se llama esto no sé cómo se le llama son manglares no no me acuerdo cómo se le dice pero tiene un nombre esa plantita que flota así en el agua ok les co continuamos a ir a que chingón se ve ahí o por aquí se puede no Gracias por ver el video. 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 ¿Sí se pueden parar aquí? Gracias por ver el video.